Desde marzo, vive la experiencia de una nueva programación en TV Perú. De lunes a viernes, en horario estelar, a las 7. Porque no podemos bajar la guardia. Estaremos más alertas. Más seguridad, día a día. Código 7, con Roberto Wong. A las 8. La información relevante, plural y sin sensacionalismo. TV Perú Noticias. Edición Central, con Enrique Chávez y Paola Pecobés. A las 9. Las personalidades de nuestra política nos visitan, dispuestas a enfrentar sin rodeos los temas del momento. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9 y 30. El fútbol, pasión de multitudes, en un año común mundial y con la presencia de Perú cobra mayor vigencia. TV Perú Deportes, con Lucho Trizano. Vive la mejor programación. TV Perú, somos todos.